Este momento me compre esta antenita en la Hotel Víctor Tango marca Voyager 400B Es una antena multibanda, ella fue hecha pensada para un barramóvil, para llevarla en un coche, en donde vos quieras y también se le puede hacer una especie de anclaje como para usarla donde vos quieras Ella viene con una llavecita alien, la llavecita alien sirve como para fijar a cabez y poder variar la altura del irradiante ya que la medida que ella precisa ser cambiada es desde acá, desde la altura, desde la base hasta la punta yo en este caso a veces hice una manquita acá en la pared, entonces bueno yo desde acá voy manejando los valores los valores como para ir cambiando de base, ¿no? Está bueno que sepas de que acá le tenes que dar poquitos, ¿no? porque si el gusanito que tiene es muy chiquito, la medida de la llavecita es muy chiquita entonces si llegas a falsear, no se te va a complicar entonces como te dije, la medida es de la base hasta la punta del irradiante tenes un jumper donde el P1 es el base, conectado con las bobinas que es para estas diferentes bandas que tiene, tiene HF, VHF y UHF entonces es una antenita bastante linda y bueno, te la voy a ir mostrando ahora te voy a seguir poniendo especificaciones y bueno, espero que te guste nos estamos viendo el 7-3 rodeados ya la adaptación que le hice, es simple, mira la antena viene con un colector macho ves, esto es 59, yo tengo un tamborcito, lo voy a enroscar acá y me voy a ir con la adaptación que hice, que ves que es con un cañito de PVC agarra el cañito de PVC y un conector macho 259 ves acá, dejé la parte de la masa más larga y me voy al encuentro del mástil, ves también aproveché un pedacito de caño que tenía y está bien agarrado, ves, al mástil esto va a ser lo que es el plano de tierra, el propio mástil ves, un pedazo de caño de PVC lo calenté, acá lo calenté, ves, como para que entre la base de la antena ¿cierto? y una vez que ponga el tamborcito y la antena me voy para atrás con el cable, ves, me voy para atrás, para adentro va a quedar le pongo la abrazadera y sujeto bien la antena, ¿no? así en este caso voy a ir acá, ves ves, le hice un corticito así en cruz en el caño cosa de que, bueno, entre fácil y después con la abrazadera lo agarro porque realmente no pesa nada, ves entonces está el conector tierra y por acá adentro viene normalmente, este, está normalmente conectado, viste lo único que le dejé los pelos, ves, los pelitos que quedan no los corte agarré y le soldé ese pedacito de cable como te dije y va en busca de hacer un plano a tierra con el propio mástil, ¿entendés? entonces es eso, el conector, el tamborcito, ves, doble efemia, doble hembra y eso ahora te muestro como queda todo armado hacer cambios de cara lo peces ¡Suscríbete! 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 Y el cambio no se que es lo que ha tocado pero es beneficioso, justamente aparecieron tonos medios Aparece una banda bastante de audio, un poquito más complica así que eso le aporta bastante más inteligibilidad al audio, ¿no? Ok, cacho, así que déjelo, déjelo por ahí nomás porque hay que ser el mismo equipo de la vez pasada de la última vez que hablamos y demás y he entendido que el viaje es como... muy fácil, atento, en sintonía Adelante, la estación terminada el Víctor, el ETA, Lima y Unifor 4 Alfa, Alfa, Oca Bueno, el ETA, Alfa, Oca el ETA, Inga, Víctor ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien escuchado acá por volumen con una sesión y ala, adelante Ah, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? El ETA, Inga, Víctor, el ETA, Lima y Unifor 4 Alfa, Alfa, Oca, no puedo hablar 40, 40 metros, 40 metros, 40 metros Alfa, Alfa, Oca El ETA, Inga, Unifor 4 Alfa, Alfa, Oca Alfa, Alfa, Oca Alfa, Alfa, Oca Alfa, Alfa, Oca